Hola, bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube, el Google del Cine. Y bueno, este es el primer vídeo, es introductorio, y va a ir sobre cine y serie. Y bueno, la idea surge más que nada porque estoy en la universidad, estoy estudiando periodismo. Bueno, hay que hacer un blog, y yo lo voy a hacer con un blog que tengo en Wordpress y una plataforma de YouTube para subir vídeos. También haré una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter. O sea, cuando haga el visionado, poco a poco iré subiendo reviews de películas, las series que vea las comentaré, pero sobre todo será más películas. El nombre es un poco jugar con él, porque el de Lee Bugle es de Spiderman, ya que es mi personaje favorito de superhéroes. Bueno, está un poco ahí jugar con la metáfora esa, en el sentido de que el periódico o la prensa es algo continuo, sin embargo, yo sí que jugaré un poco con películas actuales, pero también con películas que han pasado tiempo y que me gustaría comentar. Entonces, abajo dejaré la descripción, dejaré la cuenta de Instagram, de Twitter y el blog. Pero sobre todo, esto iré poco a poco. Donde más me moveré sobre todo es en las redes sociales, ya que al ser estudiante, pues me costará más grabar vídeos o incluso escribir para el blog. Sin embargo, a la hora de hacerlo en las redes sociales, pues sí que es cierto que veré una película y la comentaré un poco en YouTube, o sea, en Twitter o en Instagram. También, si esto va creciendo, pues interactuaré con vosotros. En Instagram pondré una encuesta de qué películas quieres que vea y que comente en el sentido. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo y en breves días estará dos vídeos más. ¡Hasta luego!